Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un gran y maravilloso día. Hoy haremos tabulé, ensalada internacional, súper rica y oriental. Los ingredientes, como saben, después de este corto video, sin nada más que decir, vamos a empezar. La receta es súper fácil express, para eso tenemos nuestros ingredientes. Nuestro trigo, agua tibia, tomate y pepino. Lo que vamos a hacer primero es hidratar nuestro trigo con el agua tibia y seguido de esto vamos a revolverlo con los vegetales. Bien, aquí está el trigo completamente listo, ya le retiré el agua, entonces vamos a mezclar con nuestro pepino y tomate. Y bien, eso es todo, está súper fácil. Espero que les haya gustado, simplemente vamos a agregar un poco de limón al gusto para tener ese ácido. Y bien, ese es el final de la receta y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!